Música Tengo un beso que puede matarte 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 Tengo un beso que matarte Tengo un beso que matarte Tengo un beso que puedes matarte Destruyendo la oscuridad Friando con desesperanza Buscando tu confianza Dime Nunca he advertido las almas en la garra de una droga Ni cuando hay luz Ni cuando hay una droga Bueno, nunca estaré a tu alrededor Nunca será mío Y jamás seré tú Ni en tu pasado, ni en tu futuro Jamás seré tú, jamás seré tú No sigas Volviendo 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 Mirada Ni en tu pasado, ni en tu futuro Nunca seré tú Nunca seré tú Que puede pasarte Es como el camino Que puede pasarte Que puede pasarte Que puede pasarte Que puede pasarte ¡Suscríbete! Yo en mi corazón puedo matar Tengo un beso que suele mamarse Que suele mamarse, que suele mamarse Que suele mamarse, que suele mamarse Tengo un beso que suele matar Tengo un beso que suele matar Tengo un beso que suele matar Moviendo Voyendo a ver si Voyendo a ver si Y se o Swayo Tengo un beso que suele matar Tengo un beso que suele matar Que suele matar Que suele matar Tengo un beso que suele matar Que suele matar Que suele matar Tengo un beso 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 que suele matar